Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al último programa de esta semana de Nexos aquí por la pantalla de Unirío TV, la frecuencia de la Universidad Nacional de Río Cuarto en la televisión digital abierta. Y hoy la fecha también nos lleva a reconsiderar un hecho muy importante en lo que es la vida estudiantil, la vida política de nuestra Argentina contemporánea. Hablamos en que hoy se cumplen 40 años de las Noches de los Lápices y para hablar sobre ello y sobre diversas actividades que están realizando como estudiantes organizados, estamos con el invitado Tomás Bolenbaider. ¿Qué tal, Tomás? Gracias por venirte a los Estudios Unirío TV. No hay por qué. Tomás integra la Unión de Estudiantes Secundarios, esta organización que ya estará pormenorizando él de estudiantes de aquí, de la ciudad de Río Cuarto, que van a realizar a partir de las 18 horas de hoy una actividad en la Plaza Roca por este tema a los 40 años de la Noche de los Lápices. Tomás, como Unión de Estudiantes, ¿qué significado tiene esta fecha? Bueno, como Unión de Estudiantes Secundarios reivindicamos, principalmente, utilizamos el mismo nombre que los chicos de la Noche de los Lápices. La única diferencia que marcamos es que nosotros somos apartidarios en el sentido de que no defendemos ningún partido político, sino que más bien lo que defendemos nosotros es este apartidismo de que se puede seguir haciendo política sin formar parte de ningún partido político. Por más que hoy eso suene medio contradictorio, porque en el día a día vemos constantemente que para hacer política te necesitas meter directamente un partido político. Nosotros justamente estamos como para resignificar el valor del accionar político desde distintos ámbitos. Por eso reivindicamos la lucha de los compañeros de la Noche de los Lápices, reivindicamos su lucha y sus reclamos con respecto al boleto educativo, pero también consideramos que no fue esa su única bandera, sino la más conocida, quizás la más mediática o la más fuerte. Como nosotros acá pueden identificarnos con el voto joven, quizás a ellos lo han asociado únicamente al boleto educativo gratuito. Pero a nosotros como UVE nos gusta resignificarlos a ellos también en el sentido de que fueron jóvenes, incansables luchadores, que le dieron valor a la política en el sentido de accionar político estudiantil. De que siendo estudiante no necesariamente vas a quedarte quieto, que siendo estudiante podés ejercer política desde el ámbito estudiantil. Y dándole potencia, dándole valor a lo que un centro de estudiantes significa y a lo que también una organización de segundo grado que agrupa los centros de estudiantes significa, como es y como fue la unión de estudiantes secundarios. Es la excusa, digamos, fue la excusa la del boleto estudiantil para el secuestro de estos 10 estudiantes. Estamos hablando de 10 estudiantes. De 10 estudiantes, sí. De una juventud además. Tomás, ¿cómo llegás a la historia de la Noche de los Lápices? ¿O cómo llegan también como unión de estudiantes secundarios? Nosotros venimos laburando así más entre nosotros en el diálogo de las asambleas cuando nos reunimos. Generalmente, o sea, la Noche de los Lápices es algo que nos interpela a nosotros. Somos estudiantes secundarios como fueron ellos también. Y somos chicos, por lo menos nos gusta considerarnos de esta forma. Gente que lucha por los otros, como ellos también hicieron en la Noche de los Lápices, en el 76. Y reivindicar su lucha es también reivindicar al presente. Es recordar el pasado para poder accionar desde el presente y poder vislumbrar así el futuro de lo que queremos, de lo que quisieron ellos también quizás hacer o rehacer. Y nosotros aquí estamos como reivindicando su lucha, intentando darle otro significado, adaptar lo que su lucha significó a nuestro contexto también acá en Río Cuarto. Entonces, este valor histórico que le damos es muy importante en ese sentido, de reivindicar luchas, resignificar, readaptar, contextualizar también. Bien, y hablabas que eran varias las banderas de estos chicos, pero quizás la más notable, como decías, era la del boleto estudiantil. ¿Se puede trazar esta bandera hoy en día aquí en la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, considerando que hay una política a nivel provincial con sus defectos, que existe concretamente, como es el boleto educativo gratuito a nivel provincial, qué análisis hacen de eso, cómo surge el boleto educativo? Algo que caracterizó la lucha del boleto educativo en la noche de los lápices fue que fue un pedido, un reclamo, como surge siempre en realidad, como surge siempre los reclamos reales, desde abajo para arriba, desde lo básico, desde el día a día, desde los estudiantes secundarios, un reclamo hacia el gobierno del momento. Claro, claro. La diferencia es que acá en Córdoba fue algo establecido desde arriba para abajo. Es algo que nosotros deberíamos apropiarnos como algo propio, que en muy pocos lugares de Argentina existe el boleto educativo gratuito. Que en realidad es paradójico, porque reivindicamos tanto esta lucha que tuvieron en la noche de los lápices, hablamos mucho, nos llenamos la boca hablando nosotros, como en todas las provincias, pero es en Córdoba y en otras localidades o en otros lugares donde esté establecido por ley el boleto educativo gratuito. Esto no quiere decir que no posea sus contradicciones, sus fallas o sus falencias como ley y como cualquier política establecida en este tipo de democracia, pero eso no quita que lo que debemos hacer nosotros como estudiantes es apropiarnos de eso también, defenderlo y también poder hacer los análisis correspondientes para poder mejorar también esta política. O sea, nosotros podemos analizar las fallas que esta política tenga, como es también hoy, o sea, debido a las fallas en el funcionamiento del boleto educativo gratuito, hoy la SAT quiere reclamar un aumento del 42%, por ejemplo. Entonces, es en ese sentido donde si tanto defendemos la participación estudiantil o la participación en las bases de la política, que en realidad para mí lo fundamental está en las bases de la sociedad, o sea, en el día a día nuestro, ahí hacemos política y eso necesitamos resignificar. Y en esta lógica lo que decimos así como unión de estudiantes secundarios es que necesitamos ser reconocidos como sujetos políticamente activos. Claro. Todos. Estudiantes secundarios, jóvenes, juventud en general, estudiantes universitarios, quienes son beneficiarios del boleto educativo gratuito deberían tener potestad de decidir o por lo menos participar en la toma de decisiones con respecto al boleto educativo gratuito. Por ejemplo, quienes se van a vivir a Córdoba solamente tienen unos pocos boletos para venirse a Río Cuarto, ponele, para volver, para viajar. Esto de los estudiantes viajan gratis. Es realmente que viajamos gratis porque en el caso de que yo me quiera ir a estudiar a Córdoba y venir todos los fines de semana, yo no podría venir todos los fines de semana. También ahí hay una falla en el sentido de si queremos realmente que los estudiantes viajen gratis o estamos defendiendo otra cosa que queremos que los estudiantes empiecen a quedarse en Córdoba por otros intereses de por medio. Pero está bueno esto de ir haciendo análisis, análisis que se meten, que analicen profundamente estas cuestiones. Pero deberíamos ser reconocidos todos como sujetos políticos activos. Claro, claro. Para poder ejercer poder, perdón que suene reiterativo y redundante, sobre estas cuestiones. Cuando hablamos del 22% del aumento, del pedido de aumento, ¿por qué no se nos consulta a nosotros sobre el funcionamiento del boleto educativo gratuito? ¿Por qué no podemos tener participación directa en estas cuestiones que son nuestras, que están dirigidas hacia nosotros? Entonces, ahí es una cuestión de si se quiere realmente que nosotros participemos o se quiere hacer como se hace siempre, poner una máscara de supuesta participación para afuera, pero internamente no. Esa es cierta hipocresía. Tomás, te agradecemos, te reiteramos el agradecimiento por llegarte aquí y te invitamos a hacer la primera pausa en este nexo y ya volvemos con más diálogos. Tomás Bollembeider, integrante de la Unión de Estudiantes Secundarios de Río Cuarto a 40 años de la Noche de los Lápices. Una pausa y ya volvemos. Iniciamos el segundo bloque de este nexo en diálogos con Tomás Bollembeider, integrante de la Unión de Estudiantes Secundarios a 40 años de la Noche de los Lápices. Tomás, ¿qué es esto de la Unión de Estudiantes Secundarios? Lo anticipabas en el primer bloque, algo mencionabas, pero ¿cómo surge? Más o menos historizándolo, ¿cuándo comienza? La Unión de Estudiantes Secundarios surge hace cuatro años más o menos ante la unión de varios colegios. Entre ellos estaba el colegio Leonardo da Vinci, el centro de Gofrasia, y no me acuerdo cuáles otros. Pero surgió en el momento en que se quiso aumentar el boleto para los estudiantes, que hubo una toma del Consejo Liberante por parte de la Unión de Estudiantes Secundarios, lo que llevó después a la posterior disolución de esa Unión de Estudiantes Secundarios. El año pasado la refundamos con la idea de, ya éramos otros colegios, bueno, era el colegio Leonardo da Vinci, el centro de Gofrasia, pero con otra gente, el anterior en la Merced, la Merced. Y, bueno, los principales cuatro fuimos esos. Claro. Después empezamos con los contactos que cada uno iba consiguiendo, o con los amigos que tenemos también, íbamos consiguiendo gente, que se sumó el Mariquita Sánchez de Thompson, se sumó el IPM 28, o el 25, ay, bueno, se me confunden los números. El Juan Filiói del Alberdi se sumó. Bueno, el Sagrada Familia, el San Francisco de Asís. Llegamos a un punto de ser casi 20 y pico colegios de los 30 o 40 colegios que hay acá. El tema que las principales complicaciones que nosotros tuvimos fue a la hora de intentar meternos dentro de los colegios, los directivos, muchos directivos, se presentaban por la negativa de que nosotros nos acercáramos. Claro. Porque sigue habiendo un estigma hacia los centros de estudiantes que sigue desde los 90, desde la época del 76. Porque el accionar político, o somos tildados de que vamos para algún partido político, o somos tildados de que queremos, no sé, hacer una revolución violenta contra una institución educativa. Claro, claro. Pero no se nos considera a nosotros como sujetos políticos, activos, como seres capaces de hacer análisis profundo. Se nos ve como alguien que va a posicionarse en contra y lo contrario es negativo. En vez de intentar, como dijo un filósofo, que a partir del desacuerdo, en el desacuerdo se encuentra la política. Porque para mí ahí, estas estigmas que hay en el accionar político de hoy, de que asociamos siempre política con política partidaria. Nosotros justamente lo que buscamos como unión de estudiantes secundarios es disociar eso. Nos unimos por la falta de espacios de participación política que había acá en Río Cuarto. La falta de espacios donde nos encontráramos nosotros plenos, donde pudiéramos ser capaces de participar directamente con nuestra voz y con nuestro voto y de manifestar algunas problemáticas en común. Entonces era, bueno, el anterior no tiene estas problemáticas, y todos desde nuestro centro de estudiantes y buscando eso. Lo básico era, bueno, fomentar la actividad de los centros de estudiantes acá en Río Cuarto, que notábamos que estaba medio ahí, medio blandén, medio como falto de. Claro. Mencionabas algunas instituciones y la mayoría de carácter privado. ¿Hay mayor dificultad en las instituciones públicas con formación de centros de estudiantes? Es raro eso, porque en realidad hay una ley, la 26.700 y pico, 800, bueno, me lo olvidé, pero me lo sabía de mi memoria. Lo sabía todo por tanto leer, por tanto informarnos, también eso está bueno. En definitiva es una ley. Sí, hay una ley que avala la formación de los centros de estudiantes y que avala la formación en los colegios públicos, que es raro, porque acá, por ejemplo, y voy a nombrar sin miedo a que suceda nada, en el colegio nacional, por ejemplo, el director presentaba muchísimas dificultades a la hora de formar un centro de estudiantes. Para afuera se llenaba la boca hablando de participación estudiantil. Para adentro nosotros teníamos una chica nacional, para adentro no dejaba que los chicos se junten en agrupaciones estudiantiles, los dejaba, pero con restricciones por parte de los directivos, que no podían hacer esto, que no pueden hablar de política, por ejemplo. Entonces son imágenes contradictorias. Hay una ley que avala la formación de los centros de estudiantes en colegios públicos principalmente y en los semiprivados, porque acá hay pocos colegios privados privados. Claro. Son semis. Está buena la aclaración. Claro. Creo que el San Ignacio es el único colegio privado privado y después la Dante me parece que yo no, bueno. Pero generalmente son semiprivados. En los semiprivados la ley no avala de la forma que lo avalen en los colegios públicos. Pero hay más centros de estudiantes en los colegios semiprivados que en los colegios públicos. Cuando nosotros intentamos acercarnos en los colegios públicos se nos presentaron muchas dificultades. Eso no quiere decir que en los colegios semiprivados, no. Al contrario. Muchas veces el accionar de un centro de estudiantes era como negado por esto de no, ustedes no tienen una ley que los defienda de manera directa en estos colegios. Acá el poder lo ejercemos nosotros. Eso por un lado. Y bueno, cuando fuimos formándonos como un centro de estudiantes secundarios fuimos viendo los lugares por donde podíamos ir metiéndonos con los proyectos que íbamos haciendo. Por ejemplo, generalmente hacíamos... Bueno, uno de los pilares básicos es el laburo en los barrios. El año pasado estuvimos laburando con el merendero Rinconcito Olvidado allá en el barrio Alverde, en el fondo del barrio Alverde. Y ahí era como un pilar básico de esto de hacer para los otros también. Porque nosotros somos estudiantes secundarios que no nos quedamos en el molde, ¿viste? De, no, bueno, voy al colegio como obligación, sino que vamos al colegio, intentamos ir más allá de eso, de ir al colegio y nada más. De apropiarnos de esos espacios del colegio. El colegio es mío, es tuyo, es nuestro. Es nuestro espacio. Y más allá fundamos un centro de estudiantes. ¿Para qué? Para poder manifestar ahí nuestras problemáticas, para poder ahí debatir en conjunto con otros estudiantes sobre política estudiantil. Y sobre política en general también. ¿Por qué no nosotros podemos debatir sobre política nacional? Claro. Entonces, a raíz de todo ese contexto de discusiones y también de querer hacerse, fundó la Unión de Estudiantes Secundarios. ¿Venís de qué colegio comentándonos, Tomás? Yo venía de la Merced. Pero bueno, en la Merced me peleé, pero creo con el mundo entero ahí adentro. Por las dificultades que teníamos para hacer. Nosotros nunca intentamos ir por la destrucción del sistema educativo. Que en realidad estaría bueno, pero no destrucción en el sentido destruyamos todo. Sino una deconstrucción que sea capaz de hacer un análisis profundo de por qué lo deconstruimos este sistema. Si funciona o no funciona. Sino que presentamos cualquier mínimo proyecto y presentábamos muchísimos conflictos a la hora de resolverlos, esos proyectos. Entonces me cambié al Colegio Leonardo da Vinci que ellos tenían un laburo más de asamblea. Y bueno, el laburo era otro, había más conciencia por parte de los estudiantes y había más llegada con los profesores. En la Merced, lo que siempre yo tuve fue un buen contacto con los profesores. Siempre hubo una buena relación, una predisposición de ellos a ayudarnos. Contrariamente a lo que los directivos manifestaban, que era la oposición. En la Merced estaba, por ejemplo, yo pongo el ejemplo porque es uno de los más verticalistas que hay. Esta estructura de, por ejemplo, estaban los dueños del colegio, que nosotros ni siquiera estudiantes no sabíamos quiénes son. Dueños del colegio están allá arriba, los directivos. Y entonces siempre necesitamos subir en esa pirámide colosal y nunca podemos acceder a nada por esa estructura bien piramidal. Entonces, como centro de estudiantes, buscamos romper eso, generar un vínculo, por lo menos humano. Y era muy difícil. Me cambié a Leonardo da Vinci con todas las contradicciones que el colegio también tiene, porque al ser humano también cualquier institución tiene sus contradicciones. Pero el espacio se da en un espacio de contacto, diálogo y debate, de más humanidad en esto de relaciones con los directivos, de por lo menos conozco al dueño, por lo menos puedo putearme bien, pero con el dueño. Entonces discutimos bien. Y en este sentido, es como a raíz de todas esas problemáticas se fueron dando, fuimos viendo que cuando nos unimos como unión de estudiantes secundarios, estas problemáticas se repetían en todos los colegios. Exactamente. Entonces, el tema es, acá los colegios defienden para afuera, ¡uh, qué bueno que los chicos sean críticos, sean políticamente activos, piensen en nosotros! Pero internamente ocultan, en esa máscara de política estudiantil, internamente ocultan de que no nos dejan hacer nada. Claro. Entonces ahí es donde nosotros venimos a manifestarnos de que queremos hacer. Y somos capaces de hacer. Por eso el voto joven también. Tomás, te invitamos a hacer la última pausa y ya seguimos con más diálogos. Tomás Bollendeider, integrante de la Unión de Estudiantes Secundarios, estudiante del Colegio Da Vinci del último año, ya vamos a estar hablando de eso también. Nosotros hacemos una tanda y ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexo de este viernes, en diálogo con Tomás Bollendeider, integrante de la Unión de Estudiantes Secundarios de Río Cuarto. Tomás, decíamos, estudiante del Da Vinci, ¿qué edad tenés? Yo tengo 17 años. ¿En el último año estás? Sí, en el último año. ¿Rompés un poco el prejuicio, quizás un poco extendido, de que si militás o haces otra actividad no podés estudiar también? Sí, en realidad sí. No sé si existe, al menos una percepción, no sé si existe el prejuicio. Sí, va bueno. A la juventud existe muchísimo prejuicio, pongámosle, o discriminación sociocultural en este sentido. Bueno, sos joven, sos una masa amorfa que no piensa, sin formas, sin particularidades. Es la juventud, como una bola. La juventud que hace esto y es conducida por los caminos que los políticos quieren, que el sistema educativo quiere. Pero nosotros estamos como UES, como Unión de Estudiantes Secundarios y como Centro de Estudiantes para resquebrajar ese prejuicio, esa idea, ese imaginario que se ha creado en la sociedad en general. Esto de, no, el joven se droga, el joven sale a los boliches, el joven, no sé, es un bardero que rompe las cosas públicas, sino este ideal que se ha generado. Claro. Una vez participamos en el programa Así son las cosas y mandan mensajitos, ahí te lo contabas antes, pero bueno, lo cuento en general. Había mandado un mensaje de que seguro nosotros que participamos en la Unión de Estudiantes Secundarios nos estábamos llevando muchísimas materias o nos iba mal en el colegio. Y una amiga nuestra había respondido, ¿cómo era? Me gustaría que supieran la cantidad de abanderados que hay en la Unión de Estudiantes Secundarios. Claro. Porque es verdad. Y no solamente por estar en la bandera significa que, bueno, seas el mejor estudiante. Pero justamente ahí en las notas nosotros pensamos que en las notas no se refleja la capacidad para hacer o el accionar político, primero que nada. Segundo, hay gran cantidad de abanderados que generalmente en la bandera se le da por el voto de los profesores, por el voto de los estudiantes. Y también la mayoría de la gente que está en la Unión de Estudiantes Secundarios somos gente que buscamos hacer por los otros. No pensar en nosotros mismos y quedarnos en el molde de, bueno, hago mis cosas, mis cosas personales y no hago nada más. Sino en hago mis cosas buscando favorecer a los otros. Pongámosle por un bien común, ¿no? Claro. Y también es una constante es un constante diálogo porque al compartir con nuestros centros de estudiantes, con otros colegios que no tienen centros de estudiantes, en este diálogo se va generando se va generando el conocimiento práctico a la hora de saber bien lo que pasa en lo que le pasa a compañeros que están en la misma situación nuestra pero diferente a la vez. Y cómo juntos podemos resolver esa problemática que se le plantea a él. Claro. Entonces un poco romperíamos con esos esquemas. Claro. Como hubo eso en general. ¿Y cómo fue el proceso sintéticamente de esto del voto joven que se dio previo a las elecciones municipales y que apunta inicialmente a nivel local y a nivel Río Cuarto, ¿no? El voto joven fue muy particular. Yo me río porque fue una lucha que te abronca porque fue ahí donde nosotros nos dimos cuenta del porqué está esto de este pensamiento social también este imaginario colectivo de pensar que bueno los políticos son todos corruptos de que los políticos son unos vagos. Desde el año pasado que estábamos reclamando el voto joven para hacer el voto joven se necesitaba reformar la carta orgánica pedimos que se reforme el año pasado patearon la pelota como si fuera un partido de fútbol se nos enojaron porque nosotros usamos ese término patear la pelota pero el tema que bueno parecía como si fuera un partido de fútbol definitivamente como si fuera como si fuera unos debates banales y vacíos de contenido de no no te quiero dar el voto porque te quiero dar esto porque quiero meter un proyecto mío porque mi ego es superior al reclamo de los jóvenes nos encontramos con concejales que no querían votar a favor porque ellos no podían apoyar o sea por egos personales entonces ahí es cuando fuimos dándonos cuenta de cómo era este accionar político cómo funcionaba el coso político que en realidad en el día a día uno no sabe bien cómo funciona dentro del consejo deliberante entonces venimos desde el año pasado reclamando el voto joven que nos patearon la pelota para este año lo seguimos reclamando se nos aprueba la ordenanza para modificar la carta orgánica pero no se modifica por falta de tiempos entonces ellos siempre adjudicaban lo de una falta de voluntad política pero a quién se la adjudicaban si quienes en teoría son los políticos o la clase política que debería hacer o abogar para que esas condiciones se den mágicamente pongámosle son ustedes o sea el consejo deliberante el estado municipal entonces ahí es donde donde hay una falta de compromiso por cualquier institución hay una falta de compromiso hacia la juventud por eso muchas veces decimos que socialmente políticamente culturalmente somos un grupo hablando en general de la juventud que la juventud en general es un grupo heterogéneo intentemos hablar en general somos relegados a un segundo plano somos excluidos somos los márgenes también la juventud siempre estuvo al margen pero la juventud a pesar de estar en el margen fue uno de los grupos sociales que más se mostró activo como fue la noche de los lápices como fue en el cordobazo que también los estudiantes universitarios participaron siendo jóvenes del cordobazo entonces hay muchísimas luchas que se dieron a partir de este sector excluido este sector amor pero bueno entonces es ahí donde falta falta esto de un compromiso real en el estado municipal hoy y digo no hombre Juan Manuel Llamosa nos ha dicho el año pasado con el voto joven nos dijo ustedes jóvenes lo que tienen que hacer es ir a limpiar las plazas a eso se tiene que encargar y después el año pasado a principio de este año a principio de este año dijo no yo siempre apoyé el voto joven entonces ahí es cuando vas dándote cuenta de las contradicciones que cada uno de los sujetos que están ahí en ese claustro cerrado cargan Tomás por último para ir cerrando la entrevista te consulto acerca de las actividades que dentro de minutos a las 18 horas en la plaza central estarán desarrollando ¿en qué constarán básicamente? Bueno la idea es como volver con lo que hicimos el año pasado el año pasado se hizo una marcha este año lo que decidimos hacer fue más bien una concentración para intentar hacerlo más lácteos y más como algo de compartir entre todos un hecho de conmemoración de 40 años de la noche de los lápices la idea es que nosotros vamos a estar en la esquina en frente de Norte en frente de la catedral ahí Constitución y San Martín de la plaza central vamos a poner un cartelito que di a Uves así que si no saben dónde estamos vamos a estar ahí para que nos concentremos todos ahí podamos debatir sobre lo que fue la noche de los lápices sobre lo que es hoy la política estudiantil sobre lo que significa un centro de estudiantes pero también lo que vamos a hacer va a ser intervenciones artísticas con algunos con algunos elementos y también con nuestro con nuestro cuerpo también vamos a hacer algo de expresión corporal y algo de actuación pongamos de teatro así que todos invitados así que todos invitados hoy a las 18 horas Tomás muchísimas gracias por estar en el estudio de UNIRRIO TV Tomás Bolenbeider integrante de la unión de estudiantes secundarios nosotros llegamos al final de este programa y el encuentro es para el lunes 16 horas en la pantalla UNIRRIO TV muchas gracias